Ok familia, analicemos este caso de Residente Como todos bien saben en el día de ayer, esperense, esperense, aquí siento que falta algo ¿Qué se dice familia? Este es Underground, yo soy Underground y vamos al Mambos Ya que el artista Residente y el Freestylero Woz Acaban de lanzar un preview en el canal oficial de Residente Que se viene algo un tanto curioso Ya que solamente muestra 25 a 30 segundos de videoclip Lo cual le ha generado una expectativa demasiado grande en nosotros Los que nos sentamos frente a un micrófono a hablar y a informarles de estas noticias Pero no voy a hablar mucho, no voy a hablar mucho ni me voy a extender mucho coñazo Voy a tratar de ser un tanto directo, solamente vamos a analizar el trailer que nos trae Residente Y les dejaré el link por aquí abajo de mi página de Facebook para que también vayan a Facebook Y la primera impresión que nos llevamos de todo esto viene siendo como que una riña de barrio Una riña tal, a veces unos problemas Y ya puede terminar convirtiéndose en un problema cabrón Me parece interesante, solamente son 25 segundos de trailer Pero demasiado como que, o sea, que será, que será, que será, que será esto Mañana, y no olviden que el que no salte es un inglés Ok, ajá Sí, es supremamente, o sea, si se ponen a ver, si se ponen a ver Yo en el día era estaba informando En el día era estábamos hablando un tanto de esto Yo le estaba diciendo que el Residente había lanzado unas imágenes con Walt Donde probablemente esto sería una tiradera Porque es que todo el mundo dice, no, no es tiradera porque a quién le va a tirar En estos casos, muchísimas veces se presenta de que hacen una tiradera Un freestyler durísimo, pero no es para nadie Simplemente es un desahogo O sea, eso vamos, eso es lo que yo quiero decir No es que yo estoy diciendo ahora de que es una tiradera para Coscu O para Acapella, o etcétera, etcétera Yo estoy diciendo probablemente sea En definitiva, este video va a ser supremamente corto ¿Qué más les diría a ustedes? ¿Cómo creen? Suscríbanse, dejen el comentario Si ustedes en verdad están apoyando el canal Este, este canal, que es su canal Que estamos trayéndole estas noticias Regálenme su like, déjenme su comentario Suscríbanse si no están suscritos Muchísimas gracias por ese gran apoyo Que han estado brindando a esta plataforma Ya vamos a ser 7000 suscriptores Con sacrificio y esfuerzo El colombiano los saluda desde Colombia Vamos al mambo una vez